Feliz y bendecido día, familia. La promesa que te tengo en el día de hoy es que Dios promete que pronto regresa a Cristo y que nos va a llenar de su gloria. Esta es una promesa que vamos a poder ver en el libro de Isaías, capítulo 60, versículo 1, que dice así, Levántate y resplandece, que tu luz ha llegado. La gloria del Señor brilla sobre ti. Cuando nosotros leemos esta promesa, anhelamos que se cumpla, pero tenemos que esperar con paciencia el tiempo de Dios. Dios controla la historia. Él entreteje la vida de cada persona en su plan. Dios nos exhorta a través del Espíritu Santo, nos dice, levántate y resplandece. La palabra o la expresión levántate es la actitud que Dios espera que nosotros, la iglesia, tengamos en el previo tiempo de la venida de Cristo. También la expresión o la palabra levántate tiene tres significados. Ponerte en escena, ponerte de pie y resistir. Sabemos que el próximo gran evento celestial es la venida de Jesucristo en gloria y majestad. Este es el tiempo donde su novia, la iglesia, está siendo preparada. Dios espera que tomemos la actitud de que la iglesia se ponga en la brecha con un corazón dispuesto a responder su eterno propósito. Cuando dice ponerse de pie, se refiere a que Dios busca siervos despiertos. Hombres y mujeres que se mantengan de pie en medio de la noche porque la noche está avanzada, es decir, el tiempo está llegando, el tiempo que viene Jesucristo. Y él no quiere que nos pase como le sucedió a los discípulos en la hora de Getsemaní que se quedaron dormidos cuando iban a buscar a Cristo. Y cuando dice resistir, el Espíritu Santo nos hace el llamado de que nos sometamos a Dios y resistamos al diablo. Recordemos que nuestra lucha no es contra personas ni contra el sistema del mundo. Es una lucha espiritual. Nuestros enemigos son potestades espirituales de maldad que nosotros no vemos, pero ellos sí nos ven. Y por eso tenemos que estar despiertos, activos para que nos protejamos de esa maldad. Agárrate de esta palabra en el día de hoy, guárdala en tu corazón, manténla presente en tus pensamientos y recuerda que Cristo viene pronto y te va a llenar de toda su gloria para cumplir la promesa de nuestro Padre Rey Celestial. Dios te bendiga, nos vemos el próximo día y recuerda que pronto vamos a estar en YouTube en la libertad espiritual para que tú puedas seguir viendo todas estas promesas. Sigas creciendo espiritualmente y conociendo más a Dios.